El responsable programa de vectores de la Secretaría de Salud, Roberto Hernández, dio a conocer que la dependencia estatal se mantiene en alerta permanente luego del incremento en los casos de dengue que se han reportado en el país. Y es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal, hasta la semana 15 de este 2024 se tienen acumulado de más de 10.000 casos confirmados. Sin embargo, en el mismo periodo, de 2023, se tuvo un total de poco más de 2.000, lo que implica que se quintuplicaron en tan solo un año. Y no se diga de dengue, de dengue nosotros lo tenemos muy estacional. Durante todo el año tenemos una, dos, tres, cuatro muestras. Ahorita tenemos 13 muestras hasta el mes de marzo y sobre todo llama mucho la atención que ha venido gente, sobre todo a Fresnillo, de Comanco, Lima. Y en estas áreas ya la gente está muy acostumbrada al convivir con el dengue. Y la misma persona te dice que tengo dengue. Tengo dengue. Venían no de vacaciones, venían a apoyar a un familiar que se encontraba enfermo. Y ellos mismos van al hospital y dicen, ¿sabe qué? Me estoy sintiendo mal porque tengo dengue. Para evitar que en Zacatecas los casos puedan repuntar, como en los estados de Guerrero, Tabasco, Veracruz y Campeche, que concentran casi el 50% de los contagios, Roberto Hernández emitió las recomendaciones que la población debe tomar en cuenta previo al inicio de la temporada de lluvias, época en la que se puede disparar los casos de este virus. Fuimos a visitar sus viviendas. No he encontrado mucho zancudo, pero lo vuelvo a insistir, esto con las primeras lluvias y con el tandeo que se está haciendo ahorita con lo del agua. La gente está almacenando el agua, pero no cubre esos tambos, no cubre esas piletas. Por eso estamos nosotros ahorita en la aplicación de la herbicida, precisamente para evitar tener densidades muy altas de zancudo. Llegue una persona enferma, se alimente de esta persona enferma y nos va a provocar un brote importante. Recordó que aunque el estado solo ha registrado casos importados, todas y cada una de las muestras sospechosas se analizan de inmediato. Así es, y tenemos dos de estos casos, es personal que está siendo rotado hacia otros estados, ahorita por lo de la inseguridad. Y tenemos muy buena comunicación con el hospital de Sedena y nos están reportando pues la presencia de estos casos de personal que está incluso yendo a Mazatlán. Tenemos gente de Colima, tenemos gente de Piedras Negras que también ha tenido algunos signos, síntomas. Han salido negativos, ahorita nada más son esas dos personas de Tecomán y es una persona de Sinaloa. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.